Le están cargando la mano a Cruz Sur, creo yo, pero bueno, vamos a ver, ojalá Guillermo Álvarez reaccione mañana. O sea, a ver, un día los benefician empatando un partido que no debieron empatar, y al otro día les están cargando la mano, ¿quién te entiende? Hay que ser objetivos, cuando uno ve una cosa, es una cosa, y cuando el otro día ve otra cosa, pues es otra cosa, no puede ser todo igual. O sea, yo no tengo que ver, porque un día te otorgan un punto, no, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo de toda la vida, vuelvo a lo mismo de toda la vida contigo, porque tú eres bastante cerrado, y tienes tu mente tan chiquita, y como te impone el link en tu diario, crees que todos los demás somos iguales, aquí no es criticar por criticar, si yo un día criticé a Cruz Sur por algo, será porque yo vi, escúchame, si yo criticé algún día a Cruz Sur por algo, fue porque yo vi algo para criticar a Cruz Sur, Si hoy estoy diciendo otra cosa a Cruz Sur, y estoy defendiendo una postura, es porque veo otra cosa, a mí no me marcan línea, yo lo que veo digo, y tengo libertad absoluta, a ti te tienen que decir, tienes que decir esto, o no puedes publicar esto, es tu problema maestro, aquí no es esto, haz una pausa, haz una pausa, que están cargando de la mano a Cruz Azul, cuando... Cruz Azul tiene que reclamar, le están cargando la mano, van tres suspensiones a Cruz Azul, Chaco Jiménez, la Chueca fuera de la Pachuca, ¿verdad? No, ya está en Cruz Azul, pregúntale a Antonio García, si le están cargando la mano a Cruz Azul, y ahora a Tito Villa, por engañar, dime que otro futbolista de otro equipo, ha sido suspendido por engañar, me están quitando, lo interesante es que tendrán que venir, dímelo, lo interesante, mis polainas, dijiste que eres periodista, ¿no? Alberto, tú fuiste árbitro, tú estuviste expuesto a todo eso, en el fútbol mexicano, en el fútbol mexicano, ¿qué otro futbolista de qué otro equipo ha sido suspendido por eso? Hay, al mismo tiempo que incapacidad de arbitrar, hay, una tendencia irremediable a engañar y a simular faltas de los jugadores, tú lo sabes, Silberto. Eres más chiquitito que el Venado Medina. Tú lo sabes. A ver, ¿qué otro futbolista, a ver, señor periodista? No, a ver, señor periodista, te reclamo memoria, memoria. A ver, dímelo, te estoy escuchando. Memoria de Alcachofa. A ver, ¿qué otro futbolista en el fútbol mexicano, en la historia reciente, ha sido suspendido por un engaño? Ya te estoy hablando del Chaco Jiménez, te estoy hablando de Jaime Lozano y te estoy hablando de Manuel Villa, tres futbolistas del Cruzul. Dime otro. A ver, primero exprésate bien. Por un engaño en la cancha, sancionado por el árbitro, muchos. Por un engaño, por una simulación o por una falta a través del video, varios, varios. ¿Sí? ¿Cuáles? Tú acabas de citar a Quibaldo Mosquera. No, a Quibaldo Mosquera le quitaron un castigo. Bueno, yo recuerdo, yo recuerdo particularmente antes. Esa es una agresión, no un engaño. A ver, se paran las sanciones. Primero hay que saber qué son las sanciones. No recuerdo a qué jugador de la América. A ver, lo de Mosquera y Mauricio Romero fue agresión, agresión. No tiene nada que ver con engaño. Engaño y agresión son dos conceptos distintos. A ver, ¿qué jugador ha sido suspendido por engaño? Jaime Lozano, Emanuel Villa, Chaco Jiménez, los tres de Cruz Azul. Escucha, la respuesta es ninguno, pero siempre hay que empezar por alguien. No, ya empezaron por tres del Cruz Azul. Pero ahora lo aplican con el Cruz Azul, no lo aplican con los demás equipos. ¿Y dónde estáis defendiendo el Cruz Azul, eh? ¿Qué trabajas para la tercera o qué? El Cruz Azul tiene que tener poder en la federación. Por Dios, que vive el agradecimiento a Diego. Porque lo que le están haciendo es una verdadera injusticia. Y es una hipocresía. Y hacer una cortina de humo para tapar la mediocridad y la basura que tienen en el interior, en su arbitraje y en su comisión disciplinaria. Y si no, a las pruebas me redito. ¿Por qué no completas la historia y dices que están castigando a Cruz Azul porque está armando a Archundia como su directivo? No seas ridículo, Gerardo. Yo no estoy diciendo eso. Eso lo dijiste tú, no yo. No puedes poner palabras en mi boca. Porque estás diciendo tú algo. Ahora resulta que Cruz Azul es la víctima cuando le regalaron un punto. Yo no le estoy diciendo nada. Este partido, si quieren ser justos los de la cuestión disciplinaria, se tendría que repetir o quitarle ese gol de trampa y que le den la victoria al Atlante. Que no me jodan. Pero al equipo que hoy perjudican hace dos semanas decía a su presidente que el arbitraje estaba de maravilla, ¿no? Hace dos o tres semanas. Vamos a hacer una pausa. Muchísimos comentarios. Vamos a leerlos después de la pausa.